Vagando por la calle, mirando la gente pasar El extraño de pelo largo, sin preocupaciones va Hay fuego en su mirada, un poco de insatisfacción Por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás, jamás Inútil es que trates de entender o interpretar quizás Sus actos, él es un rey extraño, el rey de pelo largo Quiero gritar que te quiero, que me desespero Por ir a besarte, por ir a cantarte Todas mis canciones que hablan de amor Quiero tenerte a mi lado, correr por el campo Que moja el rocío, tu pelo y el mío Saber que me quieres lo mismo que yo Porque yo sé que en un lugar El corazón tendrás Recuerdos de aquel amor Movete, movete chiquita, movete Sacate, sacate esa timidez Suciedad de que estoy hecho un demonio Nadie me para esta vez Subite, subite chiquita, subite Subite a mi ritmo feroz Suciedad de que estoy hecho un demonio Y la culpa de esos dos Llevo, sí, sí, señor El ritmo en la piel No puede ser Bailando soy Que le dicen que soy El rey de la noche Juro, sí, sí, señor Le dará que ver No te lujer Así que hoy No me hagas reproche Callate Callate, chiquita, callate 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 y no me reproches Cuidado Que estoy hecho un demonio Nadie me para esta vez So la 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 Sol 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 la la No me requier Ven, ven La人 te quiero Mientras yo toco la guitarra y canto, bailas, bailas. No, no, no me quisiera enamorar, pero te miro y ese swing te tienes, mata, mata. Yo fui un tipo feliz, hasta que te conocí, no sé qué será de mí, amor, amor, amor. La, 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 la. De boliche, boliche, me gusta la noche, me gusta el bochinche. Soy feliz como vino, mi chica es un tiro y me gusta bailar. De boliche, boliche, me gusta la noche, me gusta el bochinche. Soy un caso perdido, me meto en el ruido y no puedo parar. Qué suerte que tengo, nena, que tengo a ti. Qué suerte que tengo, nena, porque eres así. Dulce, dulce. 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 Gracias por ver el video.